...las violencias machistas por la eliminación de la violencia de género. Y antes de nada quería preguntarle, ¿cómo va a ser este año, en mitad de la pandemia, en fechas como las que estamos viviendo, cómo van a ser esos actos para conmemorar algo que es una lacra también en esta sociedad? Bueno, llevamos todo el mes trabajando para el movimiento feminista y para las mujeres. No solamente es importante el día 25, el mes de noviembre es un mes especialmente significado en la lucha contra las violencias machistas, todo el mes, en realidad los 365 días del año deben serlo y es nuestra obligación como gobierno, como Estado, todas las administraciones, luchar. Ese es uno de los mensajes que queremos transmitir, quizá el principal, a todas las mujeres que sepan que no están solas y que el Estado, independientemente de quién gobierne, reconoce sus obligaciones para prevenir y erradicar las violencias machistas, para atender de forma integral a todas las mujeres frente a todas las violencias machistas, no solo la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja, y que estamos desplegando toda una serie de medidas, tanto legislativas, la ley solo si es sí, la ley de libertades sexuales, como esa estrategia nacional contra las violencias machistas, la institucionalización del pacto de Estado, toda una serie de medidas, el aumento presupuestario, porque se necesita dinero, no solo, también formación, especialización, pero se necesita dinero para combatir las violencias machistas y esos son los mensajes. Llevamos todo un mes realizando seminarios, lógicamente online y muy marcado por el cumplimiento de las estrictas medidas que tenemos que tener de distanciamiento social para que todo se pueda realizar, pero llevamos todo el mes con un ciclo de seminarios que se prolongará además varios meses y este miércoles haremos un minuto por las víctimas para honrar su memoria, para poder realizar un acto simbólico, aunque sea insuficiente, porque todo es insuficiente en la lucha contra las violencias machistas, pero un acto de reparación a esas mujeres y a sus familias y también un acto institucional de reconocimiento a diferentes mujeres que tienen una larga trayectoria de lucha contra las violencias machistas y de compromiso por los objetivos del movimiento feminista y de erradicar las violencias machistas, de tener vidas libres de violencias y de conquistar la igualdad entre mujeres y hombres. Hay que decir que durante toda la semana en la programación de Radio Televisión Española por supuesto que se va a difundir y va a haber cabida a esta semana en la cual se conmemora el Día contra las violencias machistas. Por cierto, es reciente estos días, desde Vox, Alicia Rubio, en la Asamblea de Madrid, hablaba de que un ministerio como el suyo no tiene sentido y que viene, en cierta forma, a tener una justificación en la violencia machista. Lo decía así porque me cuesta hasta transcribir sus palabras. Es mejor oír lo que decía la dirigente de Vox. El Ministerio de Desigualdad fundamenta su prescindible existencia en que haya violencia machista y le interesa convencernos de que hay mucha. Cuanto más dinero se inverte, más violencia hay. Si dos magnitudes crecen a la vez, a más dinero, más violencia, podemos inferir que están relacionadas. ¿Y qué es ese dinero el que hace aumentar la violencia? ¿A qué tiene su lógica? Si sube, algo se está haciendo muy mal con el dinero público. Se llama valversación. Si no sube, algo se está haciendo muy mal con las encuestas manipuladas. Y se llama engaño social y gasolina para el chiringuito. En fin, hablaba de chiringuito esta dirigente de Vox. ¿Por qué en este país todavía a día de hoy no puede haber un texto que firme en todos los partidos? Vox fue el único que no suscribió un texto en el Parlamento madrileño con motivo del día por la eliminación de las violencias machistas. ¿Y por qué todavía estos discursos? Yo creo que el discurso de la extrema derecha es un discurso criminal. Estamos en un momento, y lo dicen los datos de la macroencuesta, una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista. Una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista. Y fíjate, uno de los datos más escalofriantes de esa macroencuesta dice prácticamente el 90% de las mujeres no denuncian y muchas de ellas lo hacen, se lo cuentan a una amiga, se lo cuentan a una compañera, a una hermana, pero no denuncian porque sienten que las administraciones, que el Estado, no las va a creer. Y dicen que no denuncian porque creen que no van a ser creídas. Estamos en un momento en el que precisamente lo que nos toca como administraciones, no solamente por un compromiso con los derechos humanos y particularmente con los derechos de las mujeres, sino porque nos lo dicen así y nos obligan todos los tratados y los organismos internacionales en los que tenemos que conseguir que las mujeres sepan que hay puertas seguras, lo dice constantemente la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, que hay más puertas y que esas puertas son grandes y son seguras. Que si están en una situación de violencia, que si han sufrido una agresión, pueden acudir al centro de salud, a la policía, a los juzgados y se las va a creer y se va a atender esa denuncia y se va a ofrecer todos los mecanismos de atención integral y también de reparación del daño causado. En un momento en el que necesitamos que las administraciones institucionalicemos el pacto de Estado, que alcancemos a proteger a las mujeres de todas las violencias, a ofrecer itinerarios de reparación, en definitiva hacer las puertas más numerosas y más grandes y sobre todo que sean percibidas como seguras, hay una extrema derecha que está intentando que las mujeres desconfíen de las instituciones, que sientan que son lugares inseguros, que no se aprueben declaraciones institucionales de lucha contra las violencias machistas, negando la necesidad de, como dicen todos los organismos internacionales, mecanismos de alto nivel, como puede ser un ministerio y determinados organismos que velen específicamente por la erradicación de las violencias y por la igualdad entre hombres y mujeres. Están no solamente en contra de la legislación española, viven fuera de la legislación española, fuera de los tratados internacionales, pero además lo que consiguen con su discurso y con sus decisiones políticas, ya digo, votando en contra de las medidas de igualdad y de lucha contra las violencias machistas o negándose a que haya instituciones que puedan sacar declaraciones institucionales, por ejemplo, en un día como hoy, que es un gesto simbólico de reparación y que contribuye a hacer también políticas de lucha contra las violencias machistas, es, por una parte, lanzar el mensaje de que las instituciones no son seguras, de que hay quien está en las instituciones y no va a creer a las mujeres que denuncien, y por otra parte, ¿qué puede pensar una mujer que escucha que hay un representante público que dice que la violencia no tiene género y está sufriendo agresiones por parte de su pareja o ha sufrido una violación? ¿Qué tiene que pensar? ¿Que le ha pasado porque se lo merece? ¿Que no va a tener respaldo de las instituciones, apoyo público? Ministra, sé que están en la negociación de los presupuestos generales del Estado entre PSOE, Unidas Podemos y el resto de partidos, supongo que en lo que respecta a su ministerio también habrá algún tipo de novedad, pero ¿cree que habrá un pacto y que el pacto de presupuestos pasará por la continuidad? PSOE, Unidas Podemos y si será con más, digamos, acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Formaciones de Izquierdas o será con Ciudadanos, que es lo que está ahora mismo en el aire. ¿Qué ocurrirá? Yo creo que y confío en que estos presupuestos van a salir adelante, creo que son unos presupuestos buenos y más que necesarios, urgentes para España. En materia de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra las violencias machistas, es un presupuesto que invierte más de lo que lo ha hecho ningún otro presupuesto. No solamente, ya digo, porque hay una inversión histórica en lucha contra las violencias machistas. También por primera vez en la historia de la democracia, creamos y destinamos 200 millones a un plan corresponsables para poder corresponsabilizarnos como Estado, como instituciones, como lo común y corresponsabilizarnos del cuidado de los niños y las niñas. Y es por primera vez en la historia de la democracia un plan, un programa directamente gestionado por un Ministerio de Igualdad, es decir, entendiendo que son políticas feministas que contribuyen a la igualdad, porque cuando se reparten los cuidados, cuando no son solo las mujeres de forma invisible en sus casas, sin que nadie les pregunte cómo están las que friegan, las que planchan y las que cuidan de los niños, cuando se reparten los cuidados, nuestra sociedad es una sociedad más justa, más igual y por tanto, no solo más feminista, sino mejor. Y creo que por tanto son unos presupuestos que van a recibir el respaldo mayoritario de la Cámara. Creo que además lo van a hacer con esa mayoría que ya forjó la investidura y con un fortalecimiento de esa mayoría de investidura que nos permita transitar los próximos años en nuestro país hacia un horizonte más feminista, más verde y más justo. No me cabe duda de que eso va a ser así. Ministra de Igualdad, Irene Montero, gracias por acompañarnos en las cosas claras. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Jesús. Aquí seguimos, pendientes de la última hora. Presten atención.